Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la opción de entrada por defecto de Group32. No me sale el marcador, ahora. Group es ese menú que nos aparece en nuestro ordenador y que nos permite elegir qué distro o sistema operativo deseamos usar en ese momento. O sea, muchos de ustedes verán en Group varias opciones de Ubuntu, Debian, Arch Linux u otra distro, como también pueden ver la opción de iniciar Windows en caso de que lo tengan instalado. Por defecto entrarán por la primera opción, generalmente por el kernel más actualizado que tengan en su distro. En mi caso, por defecto, entran por Debian, kernel, versión 3.2.04686PAE, sin importar que tengan otros kernel u otros sistemas operativos. Entonces la pregunta es, ¿cómo configurar nuestro ordenador para que por defecto no acceda a la primera opción, sino a la que deseamos nosotros? Esto es interesante porque es fácil, pero no lo había tocado en ningún vídeo. Aunque hay aplicaciones gráficas que hacen esto, como Group Manager, aquí les mostraré cómo hacerlo usando solo la terminal. Primero debemos saber qué opciones tenemos. Para ello, en un terminal escribimos lo siguiente. A mí me va a salir que solo tengo Ubuntu. Lo digo para advertirlo porque yo no tengo ni Windows ni otra distro en las particiones. Yo al ejecutarlo, a mí me salen las entradas solo de Ubuntu con los diferentes kernels que se me han ido actualizando. La primera entrada la tengo con el último kernel, que es con el que se me inicia, con el 3.5.0.37, pero no tengo otro sistema operativo. Entonces mi equipo no vale mucho de ejemplo. Nos aparecerá algo así. Efectivamente aparece algo así. Menú Entry con las diferentes distribuciones si tienen más de una. Como puedes ver, cada línea que empiece con Menú Entry es una opción. Digamos que yo deseo poner por defecto para que mi sistema acceda siempre por defecto, repito, mediante Windows XP. Si tuviéramos Windows XP, ubicado en barra dev, barra sda1. Para ello debemos editar otro archivo. En este caso debemos editar etc default group. Hay que editar este menú, este directorio. Para ello abrimos un terminal y escribimos sudo nano etc default group. A ver, voy a copiarlo para que lo veáis. Como se utiliza, sudo nano etc default group. Nos abre nano, este es default group. Y aquí en las primeras opciones pone group default 0, group hidden timeout 0, group hidden timeout get true, group timeout 10. Ese es el tiempo que espera el group antes de auto iniciarse, si no le damos otra opción. Pues esto es lo que hay que editar. En caso de que no tengan sudo instalado por cualquier motivo, debes entonces ejecutar el comando su, mediante el cual se les pedirá el password de routing. Y entonces podrás ejecutar nano etc default group. Bueno, nosotros si tenemos sudo. Las dos primeras entradas, como veis, pues se parecen a las nuestras. Solo que yo tengo timeout 0. A mi no tiene tiempo de espera el group. Que es el tiempo de salida. Como pueden ver en la imagen, le señalé group default 0, que es la línea que indica la opción por la cual se accederá por default. O sea, supongamos que yo deseo que mi laptop siempre entre por defecto en Windows XP. Pues entonces, la opción número 9, como se indica en la primera imagen, entonces esa línea debería quedar group default 9. Es decir, en la lista que hemos visto antes, en group default 0 va a iniciar el sistema en la primera línea. En el menú de distros que hemos visto antes, que nos saldrían las distros. Si queremos cambiarlo, pues ponemos, si queremos iniciar con Windows, por ejemplo, pues ponemos la línea donde tengamos Windows en el group. Y se inicia el equipo con Windows. Además, en la línea siguiente dice group timeout 5. Esto se refiere al tiempo de espera, los segundos que el group espera antes de abrir la opción por defecto. O sea, son los segundos que tiene para, usando las teclas de dirección arriba y abajo, cambiar la opción por la que se accederá. Yo como solo tengo Ubuntu, pues lo tengo a cero, para que no tarde nada. Para guardar el archivo de algún cambio, control X, eso es nano, S y enter. Y una vez cambiado esto, simplemente hay que ejecutar sudo update group. Después de esto hay que hacer sudo update group. Esto actualizará lo nuevo que hicieron y hará los cambios efectivos y listo, hemos acabado. Es fácil, ¿no? Lo habéis entendido bien. Ponéis aquí en group default el número que corresponda a la línea de la posición que tengamos en el menú que hemos visto. Por ejemplo, si queríamos, aquí en esta lista que nos sale, queremos iniciar con la línea 4, porque en el cuarto puesto tenemos, vamos a poner Debian, pues ponemos aquí menú default, group default, 4. Inicia el sistema 4, y aquí en timeout, que yo lo tengo a cero, pues si queréis ponerle más tiempo de espera para que os dé más tiempo a elegir, pues ponéis 10, 20, 30, los segundos que queráis. Yo por defecto, como veis, tengo cero, a mí no me sale ni el group siquiera, por el tener solo Ubuntu. Y ya está. Ahora, pues vamos a salir de aquí, control X, control C para cancelar, control X para salir, salvar, vamos a darle que sí, cancelar, control X salir. N, ya está. Voy a limpiar con clear, es una buena costumbre, hemos salido y bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro, aunque mi máquina no es buen ejemplo porque no tengo más sistemas operativos instalados. Habrá que replanteárselo. ¿Qué tal un... me estoy pensando, dándole muchas vueltas, Arch Linux. Me apetece hacer una partición con Arch Linux. Porque es difícil de instalar y me apetece experimentarlo, ya lo he hecho un par de veces, pero la versión nueva. A lo mejor lo hago y os lo comento a ver qué tal. Pues es una gran distribución Arch Linux, pero tiene una instalación peculiar y a lo mejor me la instalo en una partición. No lo sé, ya os lo comentaré. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Espero que esto haya quedado más o menos claro. Adiós. Un saludo y hasta el próximo vídeo.